Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta actividad que hemos planteado un poco para toda la comunidad educativa y que pensamos que puede ser de vuestro interés desde el punto de vista que no es demasiado habitual, pues que se os explique un poco las salidas, los distintos caminos que se pueden tomar desde estas enseñanzas. Y bueno, lo dicho, vamos a tratar de abrir puertas, daros recursos y maneras de explorar las diferentes carreteras por las que se puede circular, que no son caminos demasiado fáciles, pero os vamos a tratar de mostrar que sí que existen. Bueno, yo soy Basilio Fernández, aquí tengo a mi lado a Maribel Argiles, formamos parte del Servicio de Atención Psicopedagógica, al final de la presentación tenéis nuestros correos electrónicos y bueno, para que no lo sepa, pues cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis fuera de lo que es la sesión de hoy, pues estamos encantados de atenderos y de recibir vuestros mensajes. Vamos a intentar ser breves porque no queremos aburrir a nadie y a los primeros a vosotros. Y entonces, bueno, como os digo, vamos a ir relativamente rápido para tratar de dejar también un poquito de espacio a cualquier cuestión que podáis plantear los que habéis venido, ya que habéis hecho el esfuerzo de venir presencial, pues por lo menos que tengáis esta opción. Sin más preámbulo, pues comenzamos. Bueno, el mundo este de la orientación es un mundo muy amplio, tan amplio como se puede contemplar lo que es la orientación escolar, por un lado, la orientación psicopedagógica, un poco que es el centro de nuestra actividad, pero bueno, también incluye lo que es la orientación profesional, lo que os comentaba, un poco la sensación del alumno medio, alumna medio de estas enseñanzas, es un poco una sensación de caminar por una especie de desierto en la que parece que va encaminado hacia ser profesor o ser intérprete, como ahora veremos, pero como que fuera de eso se encuentra un poco perdido, entonces vamos a intentar hacer algunas luces, alumbrar un poco ese camino que parece a veces tan sombrío, pero que vamos a tratar de mostraros que para nada es así. Entonces, bueno, esta orientación, este tipo particular de orientación, se llama orientación profesional, orientación vocacional, y esto incluye algún tipo de preguntas bastante contundentes para lo que es el yo de cada uno, y bueno, no son preguntas muy fáciles de responder, estamos hablando de quiero ser músico, en qué medida quiero ser músico, qué tipo de músico quiero ser y cómo puedo llegar hasta ahí, entonces se mezclan, como os digo, cuestiones complejas de lo que es la sociedad, nuestra, y cuestiones complejas que tienen que ver con la psicología de cada uno, que posiblemente pues tarda más tiempo de lo que muchas veces los padres queremos, pero bueno, hay que ser un poco paciente y tratar de ayudar en estos procesos, que como digo, no son sencillos. Bueno, nos gusta incluir esta clasificación así en plan divulgativo, de vez en cuando salen en los medios de comunicación, usualmente los periódicos, este tipo de rankings de carreras más solicitadas, o en este caso con más salidas, menos salidas. Bueno, esto es como todos los titulares de prensa, ¿no?, pues hay que profundizar un poco más allá. Este particularmente es de 2020, pero nos gusta incluirlo para que veáis que de vez en cuando, pese a la dificultad que tiene el mundo nuestro de la música, a la hora de encajar dentro de lo que es el mundo laboral, de cómo está montado el mundo laboral, sobre todo en nuestro territorio, pues pese a todo esto, en alguna clasificación incluso se cuela ahí la música en el número 19, que bueno, diréis, bueno, pues está muy atrás, pero bueno, dentro de las 20 primeras que aparezca, pues bueno, eso es un síntoma bueno. Pero bueno, tampoco, como digo, hay que darle demasiada importancia, es un dato anecdótico que nos gusta incluir. Dentro de lo que son las profesiones musicales, bueno, pues como os decía, creo que todo el mundo tiene en mente esas dos salidas tradicionales, lo que es ser intérprete, ya sea en orquestas, en bandas, en conjuntos, como sea, o bien la docencia, en también sus vertientes variadas. Pero hay vida mucho más allá y como os vamos a contar, realmente la inmensa mayoría de las salidas profesionales que están demandando hoy en día, pues provienen de otros caminos en los que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por explorar. Es como que los tenemos relativamente a nuestro alcance, pero como os digo, hay que un poco poner de nuestra parte para tratar de ir recorriendo estas alternativas un poquito menos usuales. Dentro de estas, como vais a ir viendo, pero bueno, ya lo anticipamos, pues bueno, está el tema de la composición, pero claro, no solo la composición en lo que es música clásica al uso, sino pues música para televisión, música para videojuegos, videojuegos, bueno, y todo este tipo de vertientes que están bastante demandadas. Estamos hablando de DJs, técnicos de sonido, ingenieros. Tened en cuenta que en todos estos perfiles se valora muy mucho lo que es la competencia musical propia, por lo que este tipo de enseñanzas sigue siendo importante, ya no solo en sí misma por las salidas típicas que decimos, sino como trampolín o medio hacia estas nuevas orientaciones que están surgiendo. En cuanto a profesiones, pues hay bastantes más de las que nosotros podríamos pensar y aquí ponemos algunas de ellas. Estamos hablando de construcción de instrumentos, todo lo que tienen que ver con perfiles que tienen que ver con la afinación, investigadores, historiadores, bibliotecarios, bueno, ahora a continuación vamos a ir viendo alguna, con algún detalle más para que veáis la facilidad o no facilidad que tienen los itinerarios existentes ahora mismo en los centros más cercanos en nuestro entorno. Se me ha olvidado decir que esta presentación, por supuesto, está a vuestra disposición y nos escribís un correo y por supuesto que os la enviamos porque hemos querido incluir algunos vínculos que aquí no tenemos tiempo de mostrar y que posiblemente alguno de vosotros quiera ver con tranquilidad en su casa. En cuanto a grupos, digamos que aglutinen, la mayoría de los perfiles que estamos diciendo, pues ahí veis la interpretación, que incluso dentro de la interpretación veis, hay actuaciones más en clubs freelance, músicos de sesión estudio, son perfiles que incluso dentro de los grupos más tradicionales están surgiendo. Dentro del mundo de la composición, ahí lo veis, videojuegos, publicidad, cine, televisión, el mundo tecnológico, que como sabéis este es imparable y también está afectando al mundo de la música. El mundo de la educación, quizá el más tradicional. El music business, que aquí es lo que os daremos también alguna pista de qué se está escribiendo y dónde se estudia esto. Y profesiones más emergentes que tienen que ver con la telefonía móvil, plataformas, medios de comunicación sociales, redes, etc. Bueno, como decíamos, si atendemos a esas preguntas esenciales, que no son fáciles de contestar, como hemos dicho, y que posiblemente lleven un tiempo en elaborar, pues si tenemos unas ciertas ideas, unas ciertas ideas, aspirar a tenerlo todo absolutamente claro, pues habrá adolescentes que sí que lo tengan, pero tenemos que tener presente que la mayoría no es así. Entonces, bueno, con unas ciertas ideas claras podemos elegir, digamos, el perfil al que nos encaminamos y entonces tener una idea más cercana de qué centros nos pueden ofrecer esa formación. Por ejemplo, si tenemos claro que nuestro interés máximo es el de la dirección o de los arreglos, pues bueno, tenemos un título superior de dirección en los conservatorios superiores que nos acerca bastante a ese camino. Técnicos de sonido y sonología, ahora haremos referencia a esto, que es un poquito un itinerario más nuevo. Y en intérpretes, pues claro, en función de qué especialidad podemos tener, pues también quizá haya que atender a qué centros ofertan algo que nos cuadre más hacia lo que nosotros vamos necesitando. En el caso de la musicología, pues el que quiere estudiar esta especialidad lo tiene más sencillo, en el sentido de que las universidades de Historia del Arte incluyen esta especialidad. También en algún conservatorio existen los grados superiores en psicología y hay formación en el ámbito de los másters. Lo mismo podemos decir en el caso de los bibliotecarios, periodistas, también el tema del periodismo, pues es un camino más sencillo, en el sentido de que la universidad pues provee el camino generalista, y ya lo que hay que hacer ya es después especializarse en el tema musical. El mundo de la musicoterapia también es bastante emergente, tiene sus propios grados formativos, sus propias asociaciones profesionales, o sea que es otro campo bastante amplio. Los fisioterapeutas, los psicólogos, quizá no tan establecido como el campo de la musicoterapia todavía, pero también bastante emergente con ciertas formaciones que podemos cursar. Y bueno, los más típicos dentro de lo que es la docencia que hemos visto, tenemos el título profesional, como estamos aquí en este centro profesional, y los títulos superiores, que es la titulación que está enlazada directamente con estos de aquí. En cuanto a lo que son representantes o agentes, entramos también ya en grados en publicidad, relaciones públicas y másteres y cursos específicos. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso muy rápido por lo que son las ofertas concretas que tienen los centros superiores que tenemos, digamos, más cerca aquí en Valencia. El primer referente natural, entre comillas, que tenemos es el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y bueno, ahí tenéis el link del que podréis acceder si nos pedís la presentación esta y accedéis directamente o ponéis en los buscadores, es fácil de encontrar. Y aquí tenéis, digamos, los itinerarios que ofrece este centro superior. Como veis, están los más usuales, composición, musicología, dirección, pedagogía, interpretación en diversas especialidades, así como el de sonología, que vamos a definir un poquito después, por si a alguien esto de sonología le suena un poquito de más raro. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de que vierais, aunque fuera a vista de pájaro, la oferta que tienen de optatividad. Así a primera vista puede parecer que, bueno, cantidad de optativas más grande, pero luego tenéis que tener en cuenta que esto va en función del itinerario específico que vais a escoger. Entonces, el rango disminuye bastante. Pero sí que quería que prestarais atención a los cuadritos amarillos, de gestión de artes escénicas y música, por ejemplo. La tenéis aquí en la columna de en medio y en la columna de la derecha, introducción a la música cinematográfica. Un poco en la línea que venimos diciendo. Como que la enseñanza musical tradicional está sirviendo en el presente de puente hacia caminos más actuales. Y en este sentido, ahora ya sí podemos definir un poquito más para que tengáis una idea más clara de estos dos itinerarios más novedosos, que son el de producción y gestión y el de sonología. En producción y gestión, creo que algunos ya intuitivamente a lo mejor podéis más o menos adivinar de qué va. Fijaos, dice, responde a la existencia de una creciente demanda social de profesionales formados para la gestión en ámbitos culturales como documentación musical, centros para la difusión. O sea, es como si dijéramos un perfil que se encarga de organizar y de llevar a cabo todas las iniciativas culturales. Y son competencias específicas culturales. No son gestores, digamos, más globales a nivel tradicional. Por eso dice que este perfil específico debe adquirir competencias en patrimonio, medios de comunicación, difusión, pero todo esto a nivel especializado de música. Entonces, como vais a ver, aquí en el Superior de Valencia este camino es solo, entre comillas, una optativa. Existe, pero solo es una optativa. Pero si exploráis otros centros superiores veréis que es un itinerario en sí mismo. Lo digo porque aquí empieza un poquito a desarrollar la idea que os planteaba ya desde el principio. A quien le interese un poco este camino, tal vez el hecho de que sea una optativa puede abrirle la puerta o tal vez, si tiene las ideas un poquito más claras, se le quede corto y debiera contemplar la posibilidad de cursar una especialidad propia que sí que existe en otros conservatorios superiores del territorio español. Por otro lado, tenemos el tema de la sonología. La sonología sí que tenemos un itinerario propio aquí en el Conservatorio Superior de Valencia y se dedica a la planificación y gestión de procesos relacionados con creación, adaptación, aplicación de recursos tecnológicos en apoyo de composición, interpretación, grabación y difusión. Hay todo lo que tiene que ver un poco con música y tecnología. Aparte de lo que son los grados, tenemos, tiene el Conservatorio Superior de Música de Valencia unos másters propios en los que destacan el máster de enseñanzas artísticas en interpretación e investigación y el máster en ópera. Yo lo que os diría es que si alguien está interesado en cursar este tipo de másters, aunque tiene que cursar antes el grado desde lo que es la enseñanza profesional, pero que sí que trate de asegurarse bien de que realmente son másters homologables para luego las exigencias de determinados procesos selectivos. Porque hay un cierto debate con estos másters y hay quien dice que sí que lo son y otros que no lo son. Entonces, bueno, hay que asesorarse bien porque un máster es una inversión de dinero, de esfuerzo, de tiempo grande y, bueno, vale la pena, digamos, explorar bien en qué consiste y para qué habilita antes de matricularse y antes de cursarlo. El otro referente más inmediato que tenemos aquí cerca en Valencia pues es el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Ahí veis el link al que os puede llevar directamente a la oferta formativa. Lo mismo, tenéis acceso a todo lo que son las instalaciones, todo lo que son la optatividad, lo que son las guías docentes que os pueden dar una idea como bastante clara de qué es lo que allí se trata para haceros una idea más cercana. Lo que son los itinerarios son muy parecidos por no decir prácticamente iguales que los del Conservatorio Superior de Música de Valencia. No veo sonología aquí ahora pero bueno, esto se va actualizando con bastante rapidez por lo que os invito a que consultéis los links totalmente actualizados por si acaso a nosotros se nos ha pasado algo que podría ser. Os hemos introducido aquí Berkeley Valencia para que veáis otro tipo de formación distinta y estamos hablando de formación superior. Berkeley es una universidad americana en principio enfocada a estudiantes americanos que vienen a estudiar a Europa además hay que decirlo así porque de un nivel adquisitivo alto pues porque las propias exigencias de lo que supone el viaje a estancia y tal así lo piden. Lo que queríamos transmitiros es que es un perfil formativo que no está digamos tan enraizado en la tradición como si están los conservatorios europeos en general sino que tiene un enfoque mucho más evolucionado y no hay más que ver los tipos de titulaciones que ofertan. Aquí lo veis pues entretenimiento global y negocio musical el music business otra vez y es un título en sí mismo el master of arts pero es que el master of music en la especialidad propiamente de música tenéis la producción musical tecnología innovación tenéis la composición para películas televisión y videojuegos así como interpretación contemporánea directamente para que veáis que este camino no es habitual pero es posible existe hace unos pocos años no existía entonces quien esté interesado por lo menos que sepa que existe y por lo menos que explore la posibilidad y la viabilidad de cursar estos estudios porque como os digo son diferentes y pueden encajar mejor quizá con algunas ideas que podáis tener cuando acabéis el grado profesional o el grado superior la ESMAR para quien no lo conozca escuela superior de música de alto rendimiento con su sede bueno se me ha olvidado decir que Berkeley es importante porque tienes una sede bueno una sede que yo sepa la sede que tiene en España está aquí en Valencia la tiene ahí justo al lado de la ciudad de las artes y las ciencias y por eso digamos os informamos de ella porque también entra dentro de lo que son los centros que tenemos más cercanos otro centro que tenemos más cercano dentro de lo que es la oferta privada es la escuela superior de música de alto rendimiento que tiene su sede en la Eliana también con un tipo de enseñanzas que ofrecen ciertas ventajas como empiezan a contemplar la asistencia online cosas que hemos aprendido también de la pandemia tienen el itinerario como os decía de producción y gestión fijaos que aquí os hemos incluido la nota de que también existe por ejemplo en la ESMUC en la Escuela Superior de Música de Cataluña o en el superior de Vigo para que veáis que hay mucha variabilidad y en lugares geográficos muy distintos bueno esta es otra oferta formativa que tal vez deberíais contemplar y al mismo tiempo igual que el grado tenéis oferta de máster y posgrados en este caso máster en arte sonoro y máster en dirección artística y sociedades musicales además me consta que están también continuamente en una especie de laboratorio tratando de lanzar nuevas titulaciones más en línea con lo que demanda nuestra sociedad bueno aquí una pequeña diapositiva que queríamos mostraros para que veáis que las publicaciones recientes yo diría actuales os he puesto ahí unas hemos puesto unas portadas de publicaciones de entre los años 2021 22 23 o sea como quien dice recién salidas del horno para que veáis que casi prácticamente cualquier publicación que sale primero sale en inglés esto es una realidad y después está enfocada hacia digamos lo que es el entorno musical que está demandando la sociedad en general ¿qué son esos perfiles? pues ya hemos hecho un pequeño barrido fijaos ahí el music business ya lo hemos nombrado en algún perfil en algún itinerario anterior en lo que es el negocio musical todo lo que tiene que ver con los contratos con el copyright con lo que son las compañías de representación claro la gente empieza a meterse dentro del mundo musical y todo esto es un territorio totalmente desconocido al que hay que digamos tratar de orientarse nunca mejor dicho cuanto antes porque digamos que cualquier perfil profesional lo que quiere digamos es sacar rendimiento por supuesto a nivel personal profesional pero claro por supuesto también a nivel económico porque hay que subsistir ¿no? entonces fijaos contratos promoción de medios de comunicación social redes éxito profesional hasta incluso el ámbito este de la psicología musical fijaos el subtítulo desde Beethoven en la oficina hasta Beyoncé en el gimnasio fijaos como se intenta como ampliar el espectro y ya no es solo la música clásica concebida como tradicionalmente el barroco clásico romántico incluso contemporáneo sino prácticamente todas las músicas os oiréis hablar muchas veces de música en comunidad en referencia a diferentes conjuntos de población en diferentes culturas y qué tipo de música manejan y qué funciones ejerce la música que son muy distintas dentro de lo que son las distintas sociedades Oxford Handbook es una de las publicaciones de referencia a nivel científico en general y bueno os diré que sí es verdad que yo creo que fue el año pasado volvió a salir otro Oxford Handbook en Music Performance en interpretación musical pero me consta que una de las críticas de las reviews que sacaran precisamente era que era como un manual ya demasiado limitado porque era como dedicado solo a esta música que se considera ya pues que bueno que tiene su espacio pero que no representa al menos de una manera suficientemente relevante el panorama de músicas en general que tenemos en las sociedades al menos occidentales entonces fijaos música y discapacidad tiene su propio volumen la música para cine tiene su propio volumen y bueno pues ahí tenéis el tema virtual con todos los mundos virtuales que iba a decir están por venir pero prácticamente han venido ya y la música para ordenadores que es la informática musical pues en todos los ámbitos que abre puertas esta es digamos que era digamos un panorama muy muy genérico de las publicaciones pero en vez de recomendaros algún libro alguna referencia de todas maneras si a alguien le interesa alguno de estos títulos por favor que nos escriba y haremos lo posible por tratar de acercaros a ellos queríamos un poco predicar con el ejemplo y poneros digamos algunos recursos online porque digamos que hoy prácticamente todo el conocimiento al menos desde lo que es las generaciones más jóvenes pues está ahí entre el teléfono y el ordenador entonces bueno os hemos querido poner una presentación de Carolina Belver Carolina Belver es una pianista del Conservatorio Superior de Danza de Valencia que además tiene su propia agencia profesional de lo que es contratación y representación de artistas en general la podéis ver en redes sociales en general y hizo una presentación de orientación profesional muy muy centrada en el tema que nos ocupa aquí no sé si fue el año pasado o el anterior en el como veis en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid entonces bueno ella amablemente nos ha autorizado a que pongamos su link y que lo podáis difundir a quien queráis entonces bueno este es un recurso este es más divulgativo todavía está en Spotify es un podcast de Mario Mora con Laura Vázquez Laura Vázquez también es un perfil entre musical pero ya mucho más actualizado como os digo a perfiles más elaborados que supera lo que es el perfil típicamente instrumental y ahí os cuentan pues una conversación bastante distendida bastante abierta y como os digo bastante divulgativa sin tecnicismos pues un poco cómo está ahora mismo el mercado de la música es un un link y un podcast súper súper actual el 27 de febrero yo diría o estoy casi seguro de que es este mismo 2023 y creo que que os puede interesar creo que os puede iluminar un poco sobre cuál es el estado del mercado musical como os digo en la actualidad y tampoco queríamos dejar pasar la ocasión de mostraros pues bueno pues una de las figuras digamos de lo que serían los influencers musicales pues bueno pues una de las figuras más seguidas dentro de este panorama es Jaime Altozano para quien no lo conozca pues bueno es un profesor de conservatorio ¿verdad? porque su perfil él es no recuerdo exactamente incluso os diría que de un conservatorio profesional yo creo que no me equivoco que es el ejemplo de una formación clásica que deriva en un perfil súper súper volcado en lo que es las redes que ha tenido y está teniendo y sigue teniendo un impacto muy grande ya no sólo en los adolescentes digamos que ven estos contenidos a nivel regulativo sino incluso en nuestros propios alumnos y profesores o sea por eso digo que la influencia de este tipo de perfiles está siendo muy grande es un tipo que habla muy claro de una manera muy abierta muy sencilla y que bueno la verdad es que gusta escucharlo ahí os hemos puesto un link del que bueno hemos visto que quizá pudiera ser el más relacionado con esto pero si queríamos que lo escucharais o que escucháis al menos un fragmento que son sólo tres minutos que un poco podría un poco podría resumir alguna de las ideas que nos gustaría que os llevarais puestas si luego queréis comentar algo cuando acabemos también lo comentáis vamos a escuchar un momento tres minutos de esta intervención de Jaime Altoza si quiere pero pienso en ello estamos viviendo una época de cambio muy fuerte una época en la que tener un título universitario ha dejado de ser garantía de nada y en la que las reglas clásicas de cómo ganarte la vida están en entredicho hay mucha precariedad laboral y también hay un mercado global online vastísimo del que el inglés te abre las puertas por completo y en el que hay muchísimo hueco y muchísimas oportunidades para monetizar tu talento y en el que además absolutamente toda la formación que puedas querer está de una manera o de otra gratis en internet yo creo que a veces nos gusta pensar que tenemos menos opciones de las que en realidad tenemos e internet ha sido un disruptor brutal y la mayoría de la gente actúa como si no hubiera cambiado nada y lo ha cambiado todo si alguno de los que lo estáis viendo estáis como estaba yo antes queriendo cortaros las venas y sintiendo que os lanzan el conocimiento a la cara tratándolo como un lastre sin ningún tipo de valor te diría que busques en internet que intentes aprender habilidades paralelas de manera autodidacta yo cuando la satisfacción no la podía obtener de aprender historia en segundo de bachillerato a lo mejor la obtenía de aprender a programar o de aprender a grabar canciones con un micro de 20 euros y luego una cosa vital sobre todo en esta época es intentar que tus intereses y tus acciones estén alineados tus intereses de lo que te interesa quiero decir distinguir entre qué quieres hacer tú y qué esperan los demás de ti hay una cosa que veo mucho como una chica que vino a hablar conmigo en la charla que di en el conservatorio y me dijo mi sueño sería dedicarme a componer música para videojuegos y estoy viendo a ver qué necesito aprender para ello tal qué programa me recomendarías y yo que ya me lo olía le dije ¿qué estudias? y me dijo musicología y le dije ¿y qué haces estudiando musicología si me dices que tu pasión sería componer música para videojuegos? y ahí se le cambió la cara y ella me dijo pues es que mis padres quieren que tenga un título el que sea pero un título la historia de siempre vamos pero no hay ningún título que se alinee con lo que yo quiero hacer no lo verbalizo así pero era la idea un título es una ventaja una ventaja indiscutible si tú tienes algo que quieres hacer y justo hay un título perfecto para lo que quieres hacer cógelo hazlo pero ¿y qué pasa si no hay nada que te prepare para lo que quiere hacer esta chica? que se quiere dedicar a hacer música para una industria que hace 20 años era enana y ahora es más grande que jori pues ¿dónde está todo? pues en internet y podría haber dedicado los 4 años que lleva haciendo musicología a estar 8 horas al día aprendiendo de los mejores del mundo las técnicas que ellos utilizan y ellos mismos dan a través de sus vídeos para hacer lo que ella dice que quiere hacer y claro que a sus padres les daría miedo eso joder muchísimo miedo pero a lo mejor lo que tendrían que hacer es ayudarla a tener más clara su visión a lo mejor música para videojuegos es una visión un poco naíz de un futuro laboral es un punto de partida un hilo del que tirar pero a lo mejor la idea debería ser más música para imagen música al servicio de con preferencia para los videojuegos pero con capacidad para dedicarte a otro tipo de oficios tangenciales y os aseguro que de eso hay curro si tú eres multi instrumentista eres capaz de construir cualquier estilo y componer en ese estilo y eres capaz de grabarte haciéndolo y producirlo para que suene profesional tienes curro vamos a eso me he dedicado yo y dices ostras pero eso requiere muchísimo conocimiento y dices claro y hay gente que tarda siete años en sacarse ingeniería de telecomunicaciones te garantizo que si llegas a los 17 con nociones de música y estás hasta los 25 formándote exclusivamente de eso puedes ser multi instrumentista productor compositor y lo que tú quieras bueno pues ese es un poco el resumen que hace Jaime Altozano yo estoy seguro que algún padre alguna madre aquí pues le ha dado un poco de yuyu yo me incluyo porque bueno esto es un reto para nosotros y más con la dependencia que sabemos que está generando cada vez más el tema de las nuevas tecnologías pues un poco invitar o empujar a nuestros hijos a que exploren de manera autodidacta pues internet implica pues una serie de digamos competencias o habilidades que tengan los chicos que hay veces que las tienen y hay veces que no las tienen entonces bueno la idea es que estos caminos existen como dice él que la mayoría están en inglés y que un poco están por explorar y que la mejor noticia es que hay mucha demanda y que hay mucho mercado ahí y esta es una realidad que no muchos itinerarios profesionales pues pueden decir ahora bien estos caminos como estáis empezando a ver pues no están demasiado claros quizá no pasan por las oposiciones o por los caminos tradicionales en los que a nosotros se nos ha enseñado y nosotros hemos vivido y nos han formado y por eso un poco la idea que lanza de tratar de ayudar o alumbrar en ese sentido para tratar de ver hasta qué punto podemos o pueden adecuarse las ideas que pueden tener nuestros hijos hacia lo que el mercado puede ofrecer y dónde lo ofrece y bueno en este sentido pues como veis es un panorama de cambios constantes que nos afectan a todos y como cambios constantes pues aquí mismo también vamos a tener uno ya desde el curso que viene porque quizá algunos de vosotros sepáis que con una probabilidad bastante alta pues va a haber una implantación de unos nuevos decretos que afectan al currículum del grado elemental y del grado profesional a los que va a intentar acercaros Maribel gracias a ver se me oye me oís vale gracias Basilio a ver pues un poco retomando lo que nos ha estado comentando Basilio ya el año pasado nosotros este es el cuarto año si no me equivoco que hacemos esta jornada de orientación la hacíamos más tarde y ya el año pasado dijimos bueno esto hay que adelantarlo un poquito y también porque inicialmente estaba más encaminada hacia quinto y sexto y ya el año pasado dijimos bueno esto yo creo que habría que pensamos que habría que adelantarlo un poquito precisamente un poco en la línea de lo que Basilio comentaba porque hay chavales que tienen las cosas o no tienen las cosas nada claras cuando salen de aquí en sexto y en cambio a lo mejor hay chavales que en tercero o cuarto de profesional pues ellos a lo mejor ven que el instrumento bueno pues bien que aquello más o menos funciona que bien que acabaran el profesional que les encanta la música pero que no quieren ser esa figura típica prototípica de perfil interpretativo o sea simplemente subirme a un escenario y tocar o profesor de conservatorio entonces bueno pues ya decidimos que esto había que adelantarlo un poquito con las herramientas de las que disponemos pues un poco para que para intentar ayudar a este alumnado a ver la optatividad que podía coger en quinto y sexto y bueno y bueno que luego pues viesen estas charlas desde un poco antes hacia dónde y como puente ese quinto y sexto con esa optatividad y un poco en esta línea va uno de los cambios fundamentales que introduce este nuevo decreto de enseñanzas profesionales que es como pone ahí que habrá un perfil profesional de la música más adelante veréis que es esto bueno pues esto es que pondrá título de un piano título profesional de piano y entonces en el ámbito de la comunidad valenciana solamente en principio para nosotros en principio que yo creo que en Madrid va a ir por la misma línea ahora cuando salgan la legislación estatal se está trabajando en ello pero bueno en principio para nuestra comunidad pues vendrá que eso que hay un itinerario un perfil profesional específico ¿cómo se va a alcanzar este perfil? a través de las optativas que serán en quinto y sexto pero será hora y media cada curso o sea hasta ahora teníamos una optativa de tres horas en quinto y una de tres horas en sexto y el alumnado además debía ser diferente no podía repetir la misma optativa un poco pues supongo yo para que ellos se pensó en su día fuesen probando cosas ¿no? ahora va encaminado a todo lo contrario no significa que no podrán cambiar podrán más adelante también lo explica pero se trata de que en ese quinto y sexto sea como un primero y segundo de bachillerato ¿no? un poco que orienta un poco hacia dónde van a ir luego pero se reduce la carga electiva ya os adelanto bueno ya ha dicho Basilio todo apunta a que se va se va a implantar el próximo curso eso nos dicen desde la administración ¿no? no lo sabemos quiero decir no sabemos cómo están los plazos legales hay elecciones lo que nos afirman desde arriba es que se va a implantar entonces así os lo hacemos saber si realmente esto es efectivo y se implante ya haremos reuniones para explicar los cambios de currículum que os adelanto que no son muchos si que baja la carga electiva en quinto y sexto vale como habíamos dicho el alumnado tiene que elegir un perfil profesional en quinto ¿qué pasa si en sexto quiere cambiar de perfil porque se ha dado cuenta de que eso no es lo que a él le gustaba él coge y dice pues onología y luego dice esto que es esto a mí no me gusta o voy a hacer un perfil más interpretativo ¿no? que tienda más hacia la musicología y luego tampoco le gusta bueno pues se puede cambiar de perfil en sexto pero en la matrícula de sexto aparecerá como asignatura pendiente la optativa que corresponde al curso anterior a quinto porque el perfil la idea de perfil es que sean esos dos cursos entonces tiene que completarlos ambos en el decreto aparecen 12 perfiles profesionales evidentemente son muchísimos ni siquiera el conservatorio más grande de toda la comunidad que es el nuestro puede ofertar los 12 con lo cual lo que obliga el decreto es a ofertar al menos dos perfiles cada centro como os decía antes veis aquí lo pone el título profesional se acompañará de un suplemento en el que constará la acreditación de profesionalidad de las optativas de perfil cursadas que en principio tiene validez dentro del ámbito de la comunidad valenciana pero que están basadas en la clasificación de competencias y de cualificaciones europeas vale ¿qué pasa con sexto? porque si no cambia nada y repito nos interesaba hacer cuanto antes esta orientación porque si no luego es que nos viene enseguida semana santa nos pilla el toro ya los alumnos tienen que matricularse en pruebas de acceso a centros superiores y porque pensando en retrasarla tampoco creímos que fuésemos a solucionar mucho pero todavía no se ha completado todo el proceso legal que conlleva este decreto de hecho ahora irá a la mesa sectorial mañana creo pasado con los sindicatos entonces lo que dice a día de hoy es que se implantará hasta quinto sexto terminará con el plan de estudios vigente es decir los alumnos que hagan sexto cursarán la optativa de tres horas tal y como estaba hasta ahora ahora estos alumnos hacen sexto ven que esto de los perfiles funciona que sale una ley nacional que va en este sentido y que les interesa hacer alguno de los perfiles que nuevos vaya a continuar no vaya a continuar porque quiere tener esta especialización en su expediente en su entonces podrá hacerlo perfectamente los centros ofertaremos aquellos perfiles aquellas optativas que nosotros impartamos para los alumnos egresados para aquellos ya titulados que quieran especializarse en uno de estos perfiles uno de ellos este lo remarco lo recalco porque previamente a este decreto que va a salir en febrero del año 2022 salió pues es el decreto este de las escuelas de música según este decreto para poder dar clases en el ámbito no formal es decir no en los conservatorios hasta ahora cualquier alumno con las enseñanzas profesionales podía dar clase y a partir de ahora no se va a requerir una especialización de X horas una especie de posgrado que todas aquellas personas que no lo tengan van a tener que hacer los alumnos que hagan el itinerario de pedagogía aplicada a las escuelas de música estos alumnos estarán exentos de hacer esta especialización que se va a requerir a partir de ahora para poder trabajar fuera del ámbito formal en las escuelas de música bandas etc vale estos son los 12 perfiles que a priori van a aparecer en el decreto veis que hay de todo tipo desde los clásicos dirección instrumental coral musicología hasta algunos más novedosos repito todo esto a día de hoy y los 8 de estos 12 que nuestro centro a priori ofertará a priori digo porque luego tienen que salir el decreto publicado y tenemos que ver pero a priori serán estos de aquí hay algunos que van en la línea de lo que ya estamos haciendo durante tiempo teníamos optativas pues de jazz la de pedagogía de dirección o sea que apuntan algunos y luego pues aparecen algunos novedosos y ya como como punto y final de esta jornada explicaros también algo que va a ser nuevo para el curso que viene bueno como veis el conservatorio el año pasado desde el año pasado empezó a participar en proyectos Erasmus este año ya somos centro acreditado durante este curso hemos ido varios los profesores que hemos ido saliendo a diferentes ciudades italianas un poco como como primera como primera primer tramo ¿no? de la escalera para ver otros sistemas educativos para que nuestros alumnos y es muy importante vean también otras realidades que está pasando no solo en España sino fuera porque hoy en día esto es fundamental y el año que viene o sea el próximo curso los profesores continuaremos haciendo salidas como avanzadilla a otros países pero ya elegiremos de estos centros italianos que hemos visitado cuáles nos parecen los dos óptimos para ir con alumnos y entonces se abrirá la movilidad al alumnado 16 alumnos podrán participar en un Erasmus de corta duración somos conscientes de que la mayoría de nuestro alumnado está estudiando la ESO está estudiando bachillerato está en la universidad y no puede hacer un Erasmus de dos meses pero bueno pues dos semanas que estudiaremos muy bien cuáles serán que no interfieran o interfieran lo menos posible en evaluaciones en audiciones en todo tanto aquí como en sus otros centros de estudios pero bueno también es importante que ellos sepan que tienen esta opción que dentro del conservatorio tienen esta opción y entonces ampliar un poquito más las miras ¿no? la idea es que el año que viene partamos con 16 y que poco a poco vayan siendo cada vez más los alumnos el número de alumnado que pueda que pueda ir saliendo al extranjero y cada vez más los países esperamos ir creciendo a este respecto también os informaremos de ello cuando cuando recibamos cuando recibamos la confirmación absoluta de Erasmus y nos pongamos a buscar plazos y demás os iremos informando y yo creo que lo más importante está dicho así ahí tenéis nuestros correos del servicio de atención psicopedagógica no sólo para todo aquello como ha dicho Basilio al principio que tiene que ver con la orientación profesional y vocacional sino con todo lo demás cualquier cuestión más a nivel psicológico cualquier cuestión académica para cualquier cualquier otro tipo de orientación que precisen vuestros hijos o hijas estamos a vuestra disposición y para esto mismo también evidentemente y nada abiertos a preguntas hay un micro pero a ver si se oye sí a ver está basado en las calificaciones europeas profesionales pues a ver yo supongo yo supongo que es que ahora no tengo en la cabeza pero vamos lo puedo buscar si luego me dices el correo las clasificaciones que hay pero yo creo que a lo que se refiere porque validez tiene dentro del ámbito de la comunidad yo creo que a lo que se refiere es a que estas especializaciones están acordes con lo que en Europa se considera también como especialización musical en la actualidad algún tipo de que espera vamos a bajar tendrá algún tipo de clasificación vale ya sé por dónde vas vamos a ver a nivel europeo hay una clasificación evidentemente pero yo creo que por lo que tú estás preguntando va más ya no tanto con la coletilla esta que vayan a poner sino con el nivel actual de nuestras enseñanzas porque la coletilla al fin y al cabo pues eso es más importante pensando en de cara a futuros estudios o bueno o si o si vas a buscar un trabajo de esto bueno pues que esté más cerca aunque te sigas formando pero yo supongo que lo que tú preguntas tiene más que ver con el nivel actual de nuestras enseñanzas a nivel europeo eso está en construcción también o sea esa legislación está también en construcción de hecho la semana pasada recibimos un comité europeo precisamente para ver cómo estaba esto porque la realidad es que en la mayoría de los países europeos no existen los conservatorios profesionales como el nuestro entonces allí la única titulación existente es la superior lo que estamos luchando actualmente y así los conservatorios de la comunidad valenciana se lo hemos hecho saber en primer lugar a nuestro gobierno para la legislación actual es que nos equiparen en Europa a técnicos superiores supongo que va más por ahí tu pregunta ¿no? actualmente no existe pero en el superior tampoco ¿verdad Basilio? hay superiores en Europa que son universitarios otros que son como el nuestro que no existe una igualdad entonces basándonos en esa escala que hay a nivel europeo lo que queremos lo que solicitamos es que se nos equipare a ellos y lo estamos solicitando tanto a nivel nacional como a nivel europeo pero hoy por hoy no no lo tenemos a ver no creo que no nada pues apelo hasta hasta ahora no hasta ahora que yo sepa no solo hace falta bachillerato hay una prueba si no si no tienes el bachillerato había una prueba previa exactamente a no ser que ahora con todo este cambio normativo todo esto vaya cambiando por eso siempre os decimos que entréis en las porque igual que a nosotros nos está cambiando un decreto y a lo mejor cambia como ha ocurrido con la con la legislación de primaria y secundaria en julio vosotros lo que tenéis que hacer y entonces en julio lo incluiremos es entrar constantemente porque esto se puede modificar pues ya te digo estamos esperando a la resolución definitiva de Erasmus a que nos conceda todos los que hemos pedido esto funcionará como ha funcionado con los profesores lo primero que pedir Erasmus es que todo sea equitativo que sea justo que haya igualdad de oportunidades entonces todo funcionará por medio de un concurso habrá un concurso donde pues todo puntuará o sea habrá puntuación pues si tienes algún idioma pues a lo mejor un punto si no lo sé habrá puntuación habrá una baremación que todavía tenemos que sacar y lo que lo que pretendemos es que en esa baremación haya más puntos para quinto y sexto puesto que los alumnos de tercero y cuarto van a tener más oportunidades entonces lo lógico será que puntúe más cuanto más alto es el curso la ESMAR es la escuela superior de música de alto rendimiento que está en la Eliana con sede en la Eliana ¿vale? la ESMUC es la escuela superior de música de Cataluña es como el conservatorio superior de Cataluña y eso está en Barcelona sí sí bueno lo de las MAR es claramente privado lo de la gestión en Cataluña es bastante más complicado tú le llamas concertada yo no sabría cómo definirlo porque eso es complicado pero sí es un poco vamos a dejarlo en mixto sí 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 claro es un título es un grado superior sí sí claro y el de las MAR también sí sí claro pues yo en el borrador del decreto que he leído no se da esa opción pero quizás luego cuando salga exista esa opción la verdad es que no no sabría responderte es una pregunta que ahora mismo no sabría responderte claro ahora mismo sólo podéis hacer una optativa entonces yo ya te digo que según lo que yo he leído en el borrador del decreto va a seguir igual sólo se podrá cursar una y una vez acabes podrás hacer otra eso es lo que pone en el borrador pero ya te digo que puede cambiar que puede que quizás ellos vean ahí una laguna y lo modifiquen pero por hoy por hoy tal y como está no las que acaban este curso las que acaban ahora y titulan en 2023 el año que viene ya podrían matricularse de optativas como alumnos egresados como ya titulados los que acaban sí pues vamos a ver quizás ahí funcione un poco como lo que he explicado antes que tú te puedas cambiar de itinerario mientras estás cursando sexto haciendo la anterior la del curso anterior como pendiente quizás en ese caso te permitan hacer eso todo esto son preguntas que ellos tienen que ir afinando de aquí a que salga el decreto o en las instrucciones de inicio de curso que suelen salir también en julio vamos a ver A mí me va por la cabeza que hay una edad mínima. Pues esa es otra de las muchas cosas que también reivindicamos constantemente, pero yo supongo que será quizás por el hecho de equipararlo a un grado universitario que está a la edad mínima. Lo que ocurre, y es verdad que es un problema, porque yo lo he vivido ya con varios alumnos, es que acaban y tienen que esperarse y además continuar estudiando de forma totalmente privada, pagando clases o salir al extranjero, porque hay sitios donde hay excepciones para esto. Hay veces, hay veces el profesor lo acuerda, sí, sí. No, es una anomalía. Sí, 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 para que os autorizara. Tened en cuenta que además lo que es el grado profesional depende de la Consejería de Educación, pero las enseñanzas superiores ya es otra entidad, que es ISEA, Instituto Superior de Artes Escénicas. Que yo estoy con vosotros, o sea, tendría que haber una conexión clara, clarísima, puesto que es una continuación natural de unos estudios hacia otros. Pero claro, cuando ya mezclas a dos instituciones ahí, pues hay anomalías y eso es una anomalía clarísima. Clarísima. Yo creo que sí, que es así. Sí, sí, o que no tengas el bachillerato porque tengas 18. Exacto. Sí, sí, no, no es la edad, es el filtro. No, 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 no. En escuelas de música, en escuelas de música, o sea, digamos, en nuestro ámbito, pero privado. En el caso de que tengas bachillerato aprobado, o sea, tengas el título de bachillerato, tienes que hacer igualmente una prueba de madurez. Yo supongo que, hombre, si lo tienes aprobado, yo supongo que el acceso será, con la prueba de acceso y ya está. Claro. Claro. Ah, vale, es que no me ha quedado muy claro antes, perdón. Para tener en cuenta que tú para cursar bachiller ya, digamos, llevas la edad acorde a ese curso, si no, no podrías cursar. ¿No? 16. Por eso decirlo de la edad, tendríamos que... ¿Tú estás seguro de 16? Pues, bueno, ahí ya entonces tenemos una puerta, ya no es 18 ni 17. En cualquier caso, esa información está en la web. Están en la web, ¿no? En la web anterior, de música, en lo que es inicio de los estudios o admisión en el grado, todo eso viene especificado ahí seguro. ¿Seguro? O sea, que gracias por que... Sí. ¿Alguna cuestión más? Ya os digo, si queréis la presentación, no tenéis más que escribirnos en un correo y nosotros os enviamos el documento en PDF para que podáis ver los links y cualquier cosa, como ha dicho Maribel. También estamos a nuestra disposición. ¿Nadie más? Una pregunta. La prueba de acceso. Y los requisitos que se piden en las pruebas de acceso también están ahí en el link de la página web. Usualmente en interpretación, pues es una prueba de interpretación que ellos ponen como la prueba de acceso al profesional, ¿no? Las obras orientativas y ahí pues posiblemente una lectura a primera vista y... Análisis... Pero también puede ir cambiando, o sea, que siempre a las fuentes. Ir directamente a la web del centro al que queráis acceder, porque más actualizados de eso no habrá nada. Es que, bueno, yo mirando páginas web de conservatorios superiores y tal y viendo la oferta de plazas, bueno, me sorprende un poco que, por ejemplo, en especialidades como piano solo haya una plaza para acceder. ¿Eso después amplían plazas o...? Eso es absolutamente impredecible, impredecible. De todas maneras, si hay esa oferta, yo te animaría a que no contemples solo ese centro. Intenta ver si en otros centros, dentro de lo que es tu ámbito de acción, y no coincide la fecha, porque hay veces que hacen coincidir la fecha para que solo os podáis presentar en un sitio. Pero a poder ser, intenta no jugártela, digamos, solo a esa opción. Pero es absolutamente impredecible. Eso significa que hay veces que hay cinco plazas y se llenan las cinco y ya no corre la lista de espera, que puede ser el caso este de que haya una, y luego resulta que admitan a cinco o dos meses después. Absolutamente impredecible. Porque ahí es unas reacciones en cadena de gente que aprueba esas plazas, pero luego acaba yéndose a otros sitios, renuncian, no renuncian, se quedan. Entonces, imposible saberlo a priori. Imposible. Gracias. ¿Nada más? Pues nada, muchas gracias a todos por venir y a vuestra disposición. Gracias. Gracias.